Este es uno de los cinco temas que ya conocemos del nuevo álbum, Consejo de Sabios, quizás la canción que más ha vuelto a su origen para tomar un camino distinto. Y es que Betusta Morla, desde antes de grabar su primer trabajo, siempre jugó a modificar sus canciones, aunque esta es la primera vez que esos cambios quedan registrados en un disco. Esta cara de Betusta Morla siempre había existido en la banda. Se grabó los seis metidos en una habitación, una única toma del tirón. Hoy tu recuerdo es un pájaro. La idea de volver al mismo sitio distinto lugar nace después de dos conciertos de 2018, el que ofrecieron ante casi 40.000 personas en la Caja Mágica de Madrid y el que poco después dieron de manera más íntima ante poco más de 400 seguidores en los veranos de la villa. Un poco la reproducción de nuestro local de ensayo, un concierto además que lo hicimos en una perspectiva de 360 grados, los seis mirándonos. Betusta Morla, como tantos otros, tuvo que cancelar su gira por el COVID-19, pero supieron expresar lo que todos sentíamos y sus abrazos prohibidos fueron los de muchos. Contaban que escuchaban la canción después de salir del hospital y se les caía el mundo encima. Y guau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!